Bien, de vuelta en E.N. Meridiano. Terminé el primer bloque indicando que el PRM está navegando entre la corrupción y el narcotráfico. Inicio con eso. Un acto que se podría calificar como corrupción fue la venta irregular de los terrenos del canódromo. Pero vamos a ver esta historia en la que el abogado Trajano Pontantini hace la denuncia y explica por qué hay dolo en esa transacción. Actualmente yo no funciono en esa empresa. Los terrenos del canódromo fueron adquiridos por una empresa vinculada al ministro de viviendas mediante una operación con el Banco Central. Para el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, ese expediente podría ser judicializado debido a que el Estado perdió 800 millones de pesos. Le hacemos un llamado tanto al Banco Central como al propio ministro que de concretarse en los términos que esto se ha planteado, de concretarse esta compra y venta, tendría este expediente vocación penal. Y serían pasibles entonces de ser perseguidos. De ahí que le hacemos un llamado para que revisen la particularidad en que se dio esto, porque reiteramos, no podían hacer una transferencia en beneficio y a gestión del propio ministro de la vivienda. La Fundación Justicia y Transparencia recomienda que se revise esa operación porque se han violentado todos los reglamentos. Eso es incompatible. Se está violando, reiteramos, la Constitución, la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, pero de igual forma también la Ley de Función Pública. Vidal Potentini dijo lamentar que por más de 20 años políticos y empresarios han descuartizado al Estado mediante ventas y concesiones irregulares. Félix Montan, EN Televisión. Bueno, miren, ya ustedes vieron en la explicación que hace Trajano Vidal Potentini que se viola la Constitución, la Ley de Función Pública y la Ley de Contrataciones Públicas. Una violación impresionante de nuestro estamento jurídico. Pero también ambientalistas han indicado, y expertos en temas de transporte, urbanismo y esas cosas, que en esa zona hay un caos. Digo, todo el mundo lo sabe, todo el que ha ido por ahí. En esa zona hay un caos en el transporte. Que prácticamente el sistema de transporte por ahí ha colapsado. Es un tapón todo el tiempo. Y que en consecuencia, ese nivel de taponamiento está dañando el medio ambiente. Porque está todo el tiempo el ambiente contaminado. Y que en consecuencia, en un terreno del Estado, ese terreno del Estado, ya que va a dejarse de usar en el canódromo, no tiene vocación para hacer un proyecto habitacional. Que lo que va a hacer es incrementar el caos y la contaminación. Que ahí debería utilizarse eso para hacer un parque. O para hacer una línea de metro. O cualquier tipo de proyecto que coayuve a descongestionar el tránsito. Y a mitigar el nivel de contaminación. No, pero agarran, haciendo todas las violaciones, y sin ningún tipo de tacto político, se lo quieren vender al ministro de la vivienda. No importa que él tuviese en eso antes. No debió entonces de ser ministro de la vivienda, porque inmediatamente entra en el ámbito de la ilegalidad. Pero no solamente eso, sino que, extrañamente, han sacado, entre al internet a buscar los digitales, para que usted vea que han sacado todos los reportajes o noticias que se habían publicado, en el cual se indicaba que ese terreno cuesta el triple de lo que se le están vendiendo al ministro de la vivienda, que ahora dice que él no es parte de esa empresa. Esa empresa es de él. Y ahora, para tratar de desvincularse, hicieron algunos nuevos estatutos, hicieron alguna argucia jurídica ahí, para que él no aparezca como miembro mayoritario de esa empresa. Una empresa débil. Entonces, no solamente no se va a usar de manera inteligente, ¿a dónde está la alcaldesa? ¿Dónde está la alcaldesa? Y todos los organismos que... ¿Dónde está el medio ambiente? ¿Dónde está el NITRAN? ¿Dónde está el Estado Dominicano tratando de hacer que se usen adecuadamente los recursos que tiene? Unos terrenos importantísimos que pueden ser utilizados para mejorar la urbanidad. No se quieren vender a un precio tres veces más bajito que lo que cuesta. Y además, no debe de vendérselo a él. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama corrupción. Primero, o reitero, o enumero. Uno, ineficacia del Estado Dominicano, ineficiencia del Estado Dominicano al no utilizar esos terrenos de manera inteligente y de manera eficiente para mejorar. La zona, en el tema del transporte y en el tema del medio ambiente. La población más sencilla oye un comentario y uno mismo. Pero evidentemente eso te cuestiona lo que es el sistema, de cómo las propiedades públicas, como los beneficios que son los grandes. A la hora de la verdad se quedan la gente que tiene más poder. En primer lugar, cada vez que tú pasaste por la cercanía del canódromo, tú lo que pensabas es que ahí había muchos motores, muchas cosas. Pero los inversionistas están calculando porque nadie estaba pensando que el Estado estaba vendiendo eso, el Banco Central. Y que justamente lo que son los polleros, lo que son la gente de los plátanos, se enteran de cómo cambian los precios. Pero el Banco Central que dirige la gran política monetaria de repente no sabe el valor que tiene eso para la República. Porque vender eso a un metro es de que a 1.900 pesos. Cuando lo informe es que ahí está una cantidad importantísima de millones de pesos para la República. Y si bien es cierto que hubo propuestas de ventas y cosas, el que cuando se lo informe cuando prácticamente ya está designado por los decretos anticipados del presidente, que este presidente estrenó el modelo de nombrar a los funcionarios antes de en los decretos, en los Twitter. Pero cuando él hace el pago final ya lo hace en octubre ejerciendo la función gubernamental. Entonces ahí están de las violaciones, de la administración pública, de la ley de funciones. Pero por demás un regalo. Hay que saber, el presidente tiene unos funcionarios que son favoritos y él es uno. Incluso para ese señor que hoy es ministro, la versión que había era que él se le había ofrecido obras públicas. Y si te fijas que el INVI, que era una dirección para construcciones menores, se le ha convertido en una especie de la par de obras públicas. ahí se le puso la OISOE. Ellos están construyendo hospitales. Incluso hasta en estos días hubo una licitación de asfalto. Y entonces evidente que me luce que con mucha dificultad se le ha tocado. Era el mismo silencio que ha habido con Nenei Cabrera, todos empresarios fuertes. Y evidentemente con esto hubo un silencio pero es natural y claro que a favor de este funcionario con la componenda y la comodidad también del Banco Central que pudiendo orientarse a ese terreno para fines tal y como tú dices de aligerar el tránsito es el próximo alzón. Una línea de metro, un parque. Proyectar a futuro la ciudad. Una avenida. Todo lo que sea necesario en bien de la nación pero evidentemente ahí nosotros vamos a tener residenciales carísimos y ese terreno que él lo recibió a Chele tú verás cómo serán los apartamentos y cómo estarán invertidos en favor de una compañía que de repente cuando los funcionarios ponen un gerente y dicen ahora que no pero todo el mundo sabe que incluso la sigla y todo y él admite. Fue tanto que él fue esta vez a los medios de comunicación y fue en una situación cómoda por el alojamiento y los tratos que ha habido para las inauguraciones y se respeta eso. En definitiva yo creo que este es un tema para preocuparse y cuando habla Potentino no está hablando de él está hablando a nombre de una fundación con especialidades jurídicas. Sí, es así. Miren tú sabes cambiando de tema que en estos días se incrementó de manera vertiginosa el déficit fiscal. Voy a incluso buscar la información para ver si la leo aquí está mira dice el déficit fiscal del gobierno se disparó en 326.6% en los primeros 11 meses de este año en relación a igual periodo del 2021 debido al importante número de gastos aseguró economista Nelson Suárez precisó que el incremento fue de 114.041.2 millones de pesos pues pasó de 34.922.9 millones en 2021 a 148.964.2 millones en 2022 indica que la educación presupuestaria del gobierno entre el 1 de enero y el 2 de diciembre de 2022 registra un crecimiento del gasto público de 26% respecto a igual periodo del 2021 lo cual equivale a 209.796.1 millones más que el año pasado destacar que hay que reconocer que el gobierno ha hecho un esfuerzo este año con el tema del subsidio a la energía eléctrica el subsidio a los combustibles incluso algunos economistas han indicado que desde no haberse hecho ese sacrificio el gobierno tuviese o el país tuviese una inflación mayor en vez de ser un 8 punto y pico pudiera estar en 13% más o menos 13-11% lo cual indica que la decisión de subsidiar la energía eléctrica y de subsidiar el combustible ha sido una medida acertada pero ¿qué pasa? que al mismo tiempo está la crítica de que el gobierno no ha hecho las inversiones en infraestructura adecuada como componente catalizador del crecimiento económico se puede alegar que el gobierno no ha hecho las inversiones porque ha tenido que desviar esos recursos para el subsidio a la energía eléctrica y a el combustible pero esa no es la razón la razón es que el gobierno el dinero que debió de utilizarse en inversión de infraestructura la ha utilizado en un aumento impresionante impresionante de la nómina pública en este año que hace dos meses salió un informe en el periódico El Diablo Libre que indicaba que se habría incrementado incrementado en un 14 punto pico por ciento que representaba eso más de 90 mil empleos y ni hablar de cómo fue elaborado el presupuesto pero de ese tema vamos a hablar en la próxima en el próximo bloque porque ya es necesario que vayamos a la pausa que vayamos a la pausa a la pausa CC por Antarctica Films Argentina